¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a los juegos de Danny Yevan. Hoy vamos a jugar a Sneaky Sasquatch. Vamos a coger la... Halloween. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Solo puedes pillar uno, pero no hay nadie mirando, ¿eh? A ver, uno... Dos... Veo que estás pillando unos cuantos, ¿eh? Este es nuestro amigo Jack. Ah, bueno, este es el segundo vídeo que hacemos de Halloween. El otro lo hicimos, Marí y yo, en el canal de la familia de Danny Yevan, donde nos presentamos al concurso de Sneaky. Hay un concurso de disfraces de Sneaky Sasquatch. Si queréis ver lo que pasó, pues vais a la familia de Danny Yevan y ahí está. Tenemos muchas cosas que hacen en Halloween, ¿eh? Y una de las cosas que vamos a hacer es tallar calabazas. Porque este, el pirata, nos dijo en el vídeo anterior si le podíamos ayudar. Pues sí, la quiero tallar. Claro, claro. Luego tenemos que encontrar 20 tumbas como esta. Y luego, pues, con los caramelos que vayamos ganando, los podemos cambiar por cositas. Seis caramelos. Los cambiamos. Ya teníamos unos cuantos de antes. Y vamos a ver lo que tenemos. Yo pillaría los adornos de calabazas, ¿vale? A ver si podemos ponerlos en casa o algo. ¿No? Y esto, la máscara de esqueleto, también nos la pillamos. Y también lo del fantasma. Para casa. Vale. Si quieres equipar ese disfraz, necesitarás algo de ayuda de Pato de Moda. Pato de Moda es que también lo descubrimos en el vídeo anterior. Pato de Moda es el que nos ha hecho este outfit tan chulo, ¿eh? Mira las calabazas, ya las tenemos de adorno. A ver, y dentro los fantasmas. ¿Y el fantasma? El fantasma está en la ventana. Mira. El fantasma en la ventana. ¿Lo has visto? Ahora nos falta pillar los murciélagos, ¿no? Sí, los murciélagos de adorno por ahí. Yo creo que los pondrán en la otra ventana, supongo. ¡Atención! ¡Un fantasma! ¡Y calabazas ahí! Claro, es que lo hemos adornado nosotros. Son nuestros adornos de calabaza, chaval. Vamos con Pato de Moda. Aquí está Pato de Moda. ¿Has visto cómo tiene el taller? Vuelves a por más, ¿eh? Mis servicios te costarán 100. Y merezco cada moneda. ¿Listo para hacer algo mágico? Pasa por aquí y veamos con qué trabajamos. ¡Hala, tío! Además es que nos la ha hecho toda igual. ¡Qué chula! Mira. Es que hemos cambiado el color de la ropa y nos la ha hecho toda igual. ¡Eh, eh! Mira qué chulo así. Cómo mola, ¿eh? Con el sombrero de bruja. ¿Cómo aparece el disfraz? ¡Ah, este! Ese es el disfraz que acabamos de pillar. ¿Eh? Pues no lo dejas. Qué chulo. Pero lo podemos poner blanco si queremos. ¿Azul? ¿Azul? Hombre, a ver, el esqueleto es blanco, tío. Tiene un aspecto mejor que las migas de pan. ¿Quieres hacer algún cambio? Pues no, no. Así está bien. Bueno, vamos a ver si encontramos las cosas de Halloween. Estamos en la ciudad. Vamos a pillar aquí el truco de trato, ¿eh? ¡Feliz Halloween! Tu disfraz es bastante bueno, pero necesita un poco de... Una cámara sería la guinda del pastel. De todas formas, todo un caramelo. Solo uno. Únicamente a los que llevan disfraces impresionantes se les permite llevar más. O sea, solo nos deja pillar uno. ¡Oh, no! Pues vamos a ponernos la cámara. Ahora llevamos la cámara. A ver. ¡Feliz Halloween! Vaya, tu disfraz es perfecto. ¡Toma ya! ¡Flas! Esa cámara realmente es la guinda del pastel. ¿Qué te parece? Toma tantos caramelos como quieras. ¡Buah! Todos. Píllalos. Se van. Alguien vestido de espantapájaros. Alguien vestido de esqueleto. Alguien vestido de hombre lobo. Y alguien vestido de bruja. Madre mía. Un adorno con gatos negros. Un adorno con lápidas rotas. Un adorno con cuervos. Un adorno con arañas gigantes. Madre mía, chaval. ¿Qué? ¡No, el esqueleto! ¿Qué es el que ha pasado? Estamos disfrutados. No, este, este, este. 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 Este nos vale. Ese no es un esqueleto. Esta foto funciona. Está genial para alguna de tus solicitudes. Toma ya, Flash. De... Y la otra es la del Sasquatch. La de... ¡Ah! Casi nos ha atropellado el coche. La del Sasquatch. A los de concurso de Sneaky. Este nos vale porque este es el de pirata. A ver. Ahí, foto. Toma ya, foto. Y con calabaza y todo, ¿eh? Ahora la de Sneaky. Ahora la del Sasquatch, ¿no? Sí. Vale, a ver. Sí. Foto. Este. Este está guay así. Los dos, uno va. Sí. Los dos. Así, así, así. Toma ya, foto. Es que no cabían porque se hace pequeño. Creo que había una de arañas también. Una foto de arañas. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que sí, ¿eh? Ah, no, no. Bueno, la vamos a guardar que mola. Vamos a buscar tumbas por ahí, va. La del gato. Las teníamos que excavar. Sí. Por aquí no hay. Por aquí no hay. Ah, adornos. Sí. De murciélago. Lo pedían para dar una foto. Eso también, ¿no? ¿Foto? De los murciélagos. Sí, a ver si vale. Vale. A ver. No, esta no vale. Pues yo creía que sí. Pero no. Ah, eran arañas. Carabatas. Fijamos el coche. Por aquí no. Fijaros si ya veis alguna tumba, ¿eh? Que tenemos que excavarlas. No, que yo decía que... Uh, vaya golpe. A ver. Hay que hacer una foto. A ver. No hay tumbas, tío. ¿Seguro qué es eso? Ahí hay una. ¿Habéis visto? Sí. Sí. Hay que excavar. Vamos a ver. ¿Qué creéis que habrá en la tumba? No lo sé. Tineo. Caramelos. Caramelos. Si veo uno... Qué record. Tendríamos que ir a trabajar un poco también, ¿no? ¿O qué? Hoy es fin de semana. Ahora que tenemos la foto, ahora que tenemos la cámara de fotos, vamos aquí al periódico a ver si nos dan otro trabajo, ¿no? Mira, esa es la foto. Está nuestra foto ahí. Escucha, tengo noticias frescas sobre lo que el pie grande está haciendo. Esta es tu próxima tarea. Ahora sal y tráeme más fotos del pie grande. Freddy, necesitamos un trípode, pero no tenemos, ¿no? ¿Sí que tenemos? No tenemos. Es verdad, sí que tenemos. Interesante. Vale, vamos a hacer una cosa. Llevamos el coche. Nos vamos a donde están todos disfrazados. ¿No? No. O nos vamos a casa y ahí nos podemos quitar la ropa entera. Aquí, aquí donde están disfrazados, nos podemos quitar la ropa sin que nadie se enfade. Vale, nos quitamos la ropa, ¿no? Vale, ¿y ahora cómo se usa el trípode? Ah, será esto. ¡Ah! ¿Será esto? Cinco segundos, diez segundos, forma horizontal, cuadrado, automático. Vale, pues ahora sí que podemos. Mira, ahora sí que podemos. ¿Nos podemos sacar a nosotros mismos? ¿A los tres? ¡Ah! Espera, que nos ponemos aquí. No sabía cómo era esto. A ver. ¡No! Así. Toma fotos, chaval. Ahora sabemos usar el trípode ya, de la foto. Y esta foto funciona, está genial para alguna de tus solicitudes de foto, claro. Son las once menos cuarto de la noche, ¿has visto? Vamos al aparcamento. ¿A dónde? Al aparcamento. Yo creo que nos vamos a comer una bur... ¡Ay, espérate! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! Que estamos sin ropa, tío. La gente se asusta, ¿eh? Vale, ahora sí que podemos. ¡Ah, han cerrado el burger! Pues nos tenemos que ir a casa. Pues... En casa... En casa cenarás. En casa tendremos algo para comer. Vamos allá. ¡Salsichas! ¡Cocinar salchichas! ¿Cocinar salchichas? ¿Qué dices? ¿Sí? Ah, vale. ¿A dónde? No, al caramelo no. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, salchichas, venga. Ahí, ¿no? Sí, ¿y el caramelo? Esta no, esta ahí. El caramelo creo que lo podemos guardar otra vez, sí. A ver, las salchichas, aquí están. ¡Uy, se han quedado muy hechas, eh! ¡Uf, qué hambre tenía, eh! Y esta caja de cereales también nos la comemos. Y la manzana. La manzana es bueno comer fruta. ¡Postre! El pepinete. La manzana era el postre, ¿no? Vamos a probar una chuche, va. ¿Cuál? Chocolatina. A ver, ya verás cómo no alimenta nada, eh. Y ya. Un chupachu. Es que no me lo he terminado. Ah, pues nos ha llenado un cuadrito, nos ha llenado un cuadrito la chuche, bueno. Vamos a ver. La picha. A dormir. En el piso de arriba. En el de arriba. En el de arriba, venga. Siempre se pone el de arriba, eh. Siempre se pone el de arriba, creo. Empieza un nuevo día y nos vamos a hacer más cosas de Halloween. A ver, a ver, a ver. Feliz Halloween. Tu ropa no está mal, pero esperaba haber un disfraz específico. Estoy obsesionado con el golf. Todo lo relacionado con el golf me impresiona. Oh, pues vamos a ponernos algo de golf, que creo que también. Tenemos, ¿no? Esto es de golf, ¿no? Ah, sí. Sí, esto es de golfista y además nos vamos a pillar el palo de golf. ¿Qué te parece? Oh, atención. Feliz Halloween. Vaya, tu disfraz es perfecto. ¿Qué te parece? Me dan ganas de jugar al golf. Toma tantos caramelos como quieras. Plasca, ¿qué te parece? Todos los caramelos nos hemos pillado. ¿Qué te parece? Bueno. Papá, es hora de comprar. ¿De comprar qué? Comida, que no nos queda. Nos queda poca, es verdad. Pero vamos... No nos queda casi nada de cena. Pero vamos al... Ni de comida. Vamos al periódico porque... Tenemos que entregar la foto. Se te ha olvidado que somos sneaky y que nosotros podemos rehuscar en la basura. Uy, mira. Mira, chaval, cuántas pizzas han tirado. Pero si está buena, se puede comer. Está en buen estado, ¿no? Espero que sean buenas noticias. Hombre. Pues claro que no es. Menuda foto. Fotaza, chaval. Mira. Te has superado con esta foto. Es un trabajo realmente sorprendente. Aquí tienes dinero. Doscientos pavos nos han dado. Tu foto se publicará en el periódico de mañana. Pues eso habrá que verlo, ¿eh? Un momento que aquí los caramelos no los vigila nadie y vamos a pillarlos todos. Y ahora vamos a decirle a Jack que nos los cambie. Tenemos 22 y otros 22 que tenemos, 44. ¿Qué te parece? ¿Los murciélagos lo pillamos? Sí. Pillamos murciélagos, vale. ¿Disfraz de payaso lo pillamos? No. No. ¿A darnos con tumbas? Sí, sí. No podemos. Es que solo tenemos 34 caramelos. Tenemos que pillar más. ¿Lifraz de gato tampoco podemos? Necesitamos más caramelos, ¿eh? ¿Qué pasa con la calabaza? ¡Ah! Que podemos tallar la calabaza. ¡No quiero tallar! Vale, a ver, un momento. Esta... Como hay muchas... Va, tú talla esta, venga. Esta la va a tallar, Dani, va. A ver. Bueno. No sé. No sé. Son los dientes. Ya, pero... Eso no te va a valer, ¿eh? A ver. Uf. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a repetir la cosa. Voy a tallar yo esta, ¿vale? Así, así. Ajá. Y luego es... Los ojos serían así. Y así. ¿Qué te parece mi calabaza, chaval? Mira. Bien. Mira qué chula. Pues ahora la pequeña yo. La pequeña no. Solo son grandes. Pero hay más, ¿eh? Hay gente que quiere que le tallemos las calabazas. Vamos a ver. Aquí hay una. Esa. Venga. Oh, oh, oh. Qué miedo, chaval. Tiene dientes puntiagudos. Ahora tienes que ir hacia el otro lado. Oye, qué boca, chaval. Necesita ir al dengista, ¿no? Vale. Y ahora los ojos. Ostras, qué miedo da eso que has hecho, chaval. Da un poco de miedo la calabaza de Dani, ¿eh? Oh, oh, oh. Qué ojo de mal humor, tío. Un chaval. Oye, tío. Mola un montón la calabaza de Dani. Mira. Mira qué chula te ha quedado, tío. Qué chula. Cómo mola, chaval. Eres un artista, tío. Atención porque aquí tenemos a alguien que quiere que le tallemos la calabaza, ¿eh? Como somos ayudantes del tallador de calabazas, eres el que ayuda al tallador de calabazas, ¿verdad? Necesito tu ayuda. Describiré lo que quiero y después lo tallas. ¿Estás listo, Evan? ¿Conoces al guardabosques del campamento? ¿Lo conoces, Evan? Sí. Eso es lo que quiero. Talla a ese guardabosques en esta calabaza, por favor. Pues no lo talles. Está difícil, ¿eh? Hombre, puede tallarlo, ¿eh? Qué dientes tan lotos, ¿eh? No sé, muy... Pero te ha pedido que talles el guardabosques, no una calabaza normal, tío. Te voy a ayudar yo. Vamos a tallar el guardabosques, ¿eh? El gorro. ¿No? En serio, a mí no me gusta. Esto es el gorro. Ojo. Ojo. Está de mal humor el guardabosques, ¿qué te parece? ¿Eh? Tiene la boca rara porque está de mal humor. Ahora hay que hacerle... ¿Qué? La cabeza. La cabeza es así, mira. Ya está. ¿Es un guardabosques? Un poco más grande la boca. ¿La boca? Porque así no me gusta. ¿Así? Así. Oye, pues se parece a un guardabosques. Déjame echar un vistazo. No sé a qué academia detallado de calabazas ha sido, pero valió la pena. Les haré saber que el trabajo está terminado. Gracias por venir. Toma ya plasca, ¿qué te parece? Les ha molado un montón, ¿eh? Atención. Atención. La casa de los guardabosques. Nadie vigila el bol de caramelos. Píllalos, pero rápido. Píllalos. Que nos hacen falta dar los disfraces, tío. Sí. Adiós, pringados, man. Pero vamos a coger comida, pero no. ¿Qué? Al bote, el disfrace. No, si no, no soy este. Está dormido, hombre. Buala, chaval. Qué montonazo de cosas. Bueno, guardabosques. Está dormido, guardabosques. Mira, no se entiende. ¡Ah! Se ha despertado. Se ha despertado. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Papá, corre tanto! Nos ha pillado, tío. El disfraz. El disfraz había que ponérselo, es verdad. Bueno, pues nos hemos vuelto rápidamente después de que el guardabosques nos pillara, ¿verdad? Sí. ¡Qué fastidio! En fin, para finalizar el vídeo vamos a pedirle a nuestro amigo Jack que nos cambie los nueve caramelos que llevamos. 43. Creo que podemos pillar los adornos con tumbas. ¿Los pillamos? Sí. Y cuando volvamos a nuestra casa estará lleno de tumbitas por ahí. ¿Qué te parece? Pero eso lo veremos en el próximo vídeo porque este... Se acaba ya. Adiós. Adiós. Próximo vídeo. Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. El próximo 27 de octubre sale a la venta en librerías, pero ya está en preventa en Amazon. ¡Completa tu colección! ¡Completa tu colección!